Ya regresa programa especial Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti Programa de opinión Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B Que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes Bajo la supervisión de madres, padres o responsables Siembra TV más cerca de ti Siga con Venezuela y su cultura Siembra TV más cerca de ti Muy buenas noches Tienen todos televidentes Ustedes de cualquier parte del mundo Hoy 9 de enero del 2024 Recibiendo este nuevo año justamente Ya para todos aquellos que no han visto Los diferentes televidentes en órbita cultural Bueno, amanecimos hoy y esta noche En Venezuela y su cultura Para que ustedes sigan de una u otra forma Siguiendo a través de Siembra TV A través de Canal 7 Inter Y por supuesto de cualquier parte del mundo También por Siembra TV.com Donde nosotros aquí le vamos a leer los mensajes Le vamos a saludar Agradecer enormemente a Dr. Pedro Luque Por permitir una vez más que todos los talentos Del grandioso estado huálico Corazón de Venezuela Estén y continúen visibilizándose A todo el equipo profesional A la dirección por supuesto de producción Angelito Requena A Jairo de la Rosa Jessica Lima Y todos aquellos que nos acompañaron en el 2023 En este año 2024 Pedimos mucha salud Así como tan igual para ustedes que están en casa Muy buenas noches ¿Cómo está Gabriela? Bueno, muy buenas noches Primero agradeciendo a Dios Por un año más Pues en nuestras vidas Pues bienvenido 2024 Bueno, espero que este año Sea un año lleno de bendiciones De mucha salud para cada Para cada venezolano Para cada ser humano Y bueno, mis mejores deseos Para cada uno de ustedes Bueno, mi mensaje es Seguir reforzando los valores en nuestra sociedad Y aparte de eso Seguir nuestros sueños Seguir lo que queremos Y sobre todo la humildad y la empatía Así es, hoy tenemos un programa muy especial Dedicado a la diversidad cultural Aquí han pasado diversos cantantes Del talento de nuestra canta criolla También en la parte urbana Pero justamente hoy Le tenemos una grandiosa sorpresa Gabriela Una sorpresa extraordinaria De una niña Con apenas 10 años de edad Incursionando en las artes plásticas Y no solamente en las artes plásticas Sino también es polifacéticas En la ejecución de instrumentos Y más allá de eso también En la parte como cantante Que eso más adelante nosotros vamos a ver También tenemos una invitada especial Este nos viene Oriunda del Estado Huayco Compartió con este servidor También mucho tiempo En la parte de los estudios Está en Londres Nos visita Aquí en la zona de artista plástico Y que bueno Más adelante también Nosotros le vamos a dar esa gran sorpresa También le recordamos Gabriela A todos nuestros posibles Y futuros patrocinantes Que no se olviden Nosotros vamos al lugar Donde ustedes nos indiquen Nosotros esperamos que En este nuevo año Nuestros patrocinantes Sigan fortaleciendo Aquellos que estaban Y los que vienen Porque gracias a ustedes Los talentos Nosotros fortalecemos Fortalecemos Le damos la preparación Y visibilizamos A cada uno de ellos Así que nosotros Bueno No venimos para hablar mucho Nosotros venimos hoy Para presentar Para disfrutar Para que ustedes en casa Por aquí tengo un mensaje Muy especial A la familia García Allá en Pariapan Tenemos allá A la señora Josefina Tenemos a Norbele Tenemos a Rosy A Henry Pendiente También tenemos A Langele Cumberre Lo vamos a tener La próxima semana En nombre de Dios Langele Cumberre Tiene unos embriones Tenemos cuando hablamos De embriones Hablamos de unos talentos Los niños Semilleros Que lo vamos a tener Pronto aquí Así que también Vamos a ir para Cantagallo La parroquia de Jairo de la Rosa Una parroquia de aquí De Hualeco de San Juan Del municipio Hualmán Rosinieve Y justamente Ustedes Es una niña talentosa Que con tan solo Once años de edad Como ya lo has comentado Es artista En el dibujo técnico También ejecuta El violín Y tiene una voz Melodiosa Ella es Amberlyn Contreras Que bueno Que bueno Que bueno Excelente Excelente Así que Bienvenida Amberlyn Bienvenida Este queremos Oírle tu propia voz Tu presentación Las cámaras Son tuyas Y el mundo Te va a oír En esta noche Tan especial Buenos días Mi nombre es Amberlyn Contreras Tengo 11 años Estuviendo en la Autopal Gorman En el sexto grado o cero Hoy les voy a enseñar Los dibujos Que yo hice Que bueno Que bueno Vamos a ver Esos dibujos Tan preciosos Que ahí la cámara Gracias a Jairo Lo está enfocando Y ustedes Están viendo Ahora bien Ahí vemos una técnica Tú dices que tienes 11 años Yo la presenté como 10 años ¿Tienes 10 o 11 años? 11 Bueno Estamos en vivo Ahora Explícame Yo A mi me apasionan Las artes plásticas Pero yo estoy viendo Técnicas ahí Para una edad Gabriela De 11 años Muy certificada Así que yo quiero Que ese televidente Le diga Que técnica Te aplicaste tú ahí Bueno Las técnicas Que yo apliqué Fue el difuminado Para el fondo Como ven aquí Aquí utiliza el fondo El difuminado Si le se las pisa Y aquí utiliza los colores ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Eso es color Normalito El color que nosotros Cada uno de nuestros Calibitan Ellos pueden buscar en casa Sin hacer alusiones de marca ¿Eso color es normalito? Sí Sí Qué bueno Y qué otro Tienes por ahí Aparte de ese Ahí puedes Mirar tranquilamente Qué sorprendente Gabriela Así es Qué sorprendente Cómo una niña de 11 años Tiene ese talento Pues Ella inició En el arte del dibujo Desde los dos años y medio Ahorita Amberly Nos va a comentar Un poco más Cómo fue Que ella inició Por lo pronto Vamos y continuamos Televidente Para que vean mucho más De ese trabajo tan maravilloso Ahí vemos A quien nosotros Le pedimos este nuevo año 2024 Que nos siga bendiciendo Al hijo del arquitecto Del universo Y vean ustedes mismos ¿Qué? Eso es a carboncillo ¿Verdad? La pise De carbón Ok Perfecto Ahora Gabriela Me está hablando De que comenzaste A los dos años y medio Muchachos Pero imagínate Dos años y medio En dos años y medio Bueno ¿Tú te recuerdas Que hacías todos Los dos años y medio? Bueno Yo a los dos años y medio Estaba jugando Aunque siempre Fue una niña talentosa Porque siempre me gustó El baile del joroco Y bueno Siempre me encantó El canto Y todo eso Y pues mis padres Me tenían acá En la Casa de la Cultura Y yo bailaba joroco Entonces Siempre fue una niña talentosa Pero fíjense Ahora bien Ella que nos habla un poquito ¿Cómo es eso Que te dice A los dos años y medio Tu papá Tu mamá Ellos Te echaron el cuento Tú te metió Recuerdas de algo Háblale a los televidentes Sobre esa experiencia Tan bonita Bueno Si yo me acuerdo Que una vez Estaba en la casa De mis abuelitos Que mi abuela Me había dado una imagen De unos tulipanes Para que ellos se lo dibujaran Y ese fue el primer Dico que yo Que ha hecho Que sorprendente Ahora bien Mientras Ella no busca Otro material ¿Verdad? Otra obra de parte suya Nosotros vamos A continuar Tienda Yo invito Justamente aquí En la parroquia De San Juan Manolo Valle No la tenemos activa Porque tenemos La biblioteca Romulo Gallego Donde ahí Tenemos al conocido Paleta También conocido También tenemos A José Toledo Tenemos a Gui Allen Que son artistas Plásticos Y yo los invito A ustedes niños Y niñas Nuestros semilleros Y jóvenes Que vamos a dedicarles También El por qué no Al arte plástica Yo De una u otra forma Cuando veo Que un niño Se dedica De tempranera Eso es Un arte Una pasión Que los ocupa En la parte creativa Así es Y entonces Hay que reforzar Es verdad Entonces continuamos Con Amberly Bueno mira También quiero resaltar Que Amberly Ha ido a representar Nuestro municipio Rocio En el En el municipio Sarasa Cuéntanos un poquito Más de eso Amberly Bueno Yo Yo Había representado Mi colegio Aquí en el municipio En San Juan de los Morros En donde En donde Todas las escuelas De San Juan de los Morros Participaron Y obtuve el primer lugar Después De eso Me fui a Sarasa En donde Representé El El Municipio Y mi colegio De León Topo del Corno En donde Después de eso No supimos Los resultados Ok O sea Que tanto Es bien Que estamos esperando Bueno Entonces Algo que me llama La atención De lo que Está Mostrando Nuestra invitada Especial De hoy Que no Es nada Fácil Yo me atrevo Y lo digo Delante de cualquier Artista Plástico Tiene trazos Tiene trazos Profesionales Y realistas Ahí tenemos Nada más Y nada menos Que la inspiración De la Mona Lisa Siempre Se ha hablado De la sonrisa De la Mona Lisa Pero ahí yo quiero Invitarlos A que nada más Yo los invito A que busquen La manera De llegar A esos colores Es un trabajo Bastante complejo Más adelante Nosotros vamos a tener También A Evelin García Un artista Profesional Este Como lo dije Al inicio Quien también Hablará En cuanto al trabajo De Anderle Pero yo voy a decir Lo siguiente Este Ese material Que tiene en este momento Pero también Los televidentes Ustedes pueden acercar Pueden tomarle fotos A sus televisores Pueden luego Revisar El programa de Youtube Recuerden que Suscríbanse en Youtube Las manitos Ahora es Venezuela Y su cultura Para que ustedes Vean Sus propios ojos La realidad Que esta niña Apenas 11 años Del Estado Huárico Justamente Nosotros el programa Y se lo comento A todos nuestros Patrocinantes Nosotros vamos a hablar De cada región Huárico por supuesto Es amplio Pero justamente Del corazón De Venezuela Nosotros tenemos Nada más Nada menos Que nuestra niña Prodía Así que También tenemos Material Que ella nos va a mostrar Y la participación Que tuvo en Quitapesares Lo tiene Creo que lo tiene A la mano Tiene a la mano Material Cuando ella participa Justamente Tuve una reunión En Fundacurva Con Gilberto Rivero Donde ellos Próximamente Lo que ella Lo que habla De Puerta del Llano Se viene Así que Ustedes Los televidentes Del Estado Huárico De las distintas Parroquias Y los tipos Municipios Pendiente con esto En los próximos días Vamos a tener Unas fechas Para difundirlas Así que Ahí vemos Ahí vemos Ese dibujo Hablamos sobre Creo que Estamos hablando Con respecto Al dibujo El cual Habíamos Participado Cuarta del Llano ¿No? Sí Y Quitapesares ¿Con ese ganaste? Sí Yo gané El primer lugar Como lo dije Oye Qué bien Ahora yo Desde aquí Gabriela Nosotros vamos a Ver nuestros televidentes Yo estoy seguro Que usted Abuelita Usted abuelito Los que están allá Sentados Están ¿Verdad? Bastante alegres Y quiero decir Entonces Que nosotros En este segmento Nos vamos a ir ¿Verdad? En un breve Corte comercial Porque estoy seguro Que en el próximo Vamos a ver Otra De las facultades O facetas De nuestra invitada ¿Verdad Gabriela? Así es Bueno Nos vamos Y ya regresamos No se despegue Ya regresa Venezuela y su cultura Siembra TV Más cerca de ti 精単 informxredit No se despegue conséquod No se despegue No se despegue Hoje Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti A continuación, espacio publicitario Siembra TV más cerca de ti Alguariza, buenos días a la orden, tienda en línea Alimentos del Huarico, activa su metodología en línea Disponible para los municipios Rocio, Monagas y Rivas Horario de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Puede llamar a los teléfonos 0246-431-2640 O 432-2977 Despacho a domicilio a partir de las 10 de la mañana Señor conductor, si su carro fue chocado, maltratado o rayado Contáctame por los números que ve en pantalla Y pregunte por el señor Carlos Se lo tiene en 24 horas Desde aquí del municipio de Orlando Infante, en Medellapaco Le damos las gracias a nuestro presidente Y a nuestro gobernador José Vázquez Nuestro alcalde Ramón Piñango Por la entrega en el mes de enero De nuestro gas subsidiado al domicilio de los consejos comunales Agradecida por todo nuestro presidente Nicolás Maduro Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro A nuestro gobernador José Vázquez A nuestro alcalde Ramón Piñango A la empresa de Digagua Porque hoy estamos recibiendo el beneficio del gas doméstico Que está beneficiando a 50 familias de nuestra comunidad Damos gracias a las políticas de nuestro estado A nuestro presidente Nicolás Maduro A nuestro gobernador José Vázquez A nuestro alcalde Ramón Piñango Y especialmente a la empresa Digas Guarico Ya que el día de hoy están haciendo una recolección De aproximadamente 300 cilindros en nuestra comunidad Agradecidos por el servicio Por la atención Venceremos Me voy a la farmacia, ¿oíste? Chao, hijo, nos vemos más tarde Chao, papá Chao, papá Hola Manuel, buen día Hola Alejandra, ¿qué te hace por aquí? Ay Manuel, debéis a verle al médico Tiene días sin ánimo y con fiebre ¿Tendrás ese término fe? Ya vamos a ver qué tenemos Te tengo algo mejor Ya te lo busco Hola, soy el Dr. Fénix En esta oportunidad tengo dos opciones para ti Una son los dulces y otra el acetaminofén ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mamá, muy elegante! ¡No! Yo no soy un pollo, soy un... ¡Fénix! ¡Fármase a Fénix! 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 ¡Sí, el Fénix bailarín! ¡Rai! Por el 14 de marzo en el pueblo San Juanero Está un taller vergatario, se los informa el guerrero Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Cualquier falla en su vehículo, cáigale sin desespero Que de ahí saldrá satisfecho, compruébenlo compañero Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Multiservicios El Negro Todo lo relacionado con problemas en su vehículo Tenemos servicios de escáner, limpieza de inyectores Frenos, motores, cajas, mejor dicho hermanito Mecánica en general Agile se pa' allá famita y se convencerá Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Finaliza el espacio publicitario Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti Continuamos con Venezuela y su cultura Bueno y regresamos nuevamente a Venezuela y su cultura Qué alegre Gabriela me siento al día de hoy Ver que en este programa del 2024 Primer programa que tenemos de Venezuela y su cultura Tenemos nada más y nada menos Que una niña tan preciosa, encantadora Qué bueno que ese ejemplo va a seguir de parte de todos nuestros semilleros De nuestros jóvenes Y que por supuesto ya los mensajes están llegando Gabriela, mira que si no lo decimos Entonces es un problema Rapidito, rapidito, tenemos por aquí mensajes Sintonía de Siembra TV Desde la organización Los Laureles Disfrutando del programa y sus maravillosos invitados Un saludo especial a la familia Requena García Invitados especiales Por supuesto, también tenemos por aquí Miquea Lo tenemos de la FEMIN Toro Estamos en total sintonía Necesitamos que esa niña venga y nos prepare a los niños que tenemos aquí Y bueno, eso es un compromiso de parte, nosotros aquí lo que hacemos es llegarle a estos representantes Y eso y por supuesto, ¿por qué no? También tenemos aquí Simón Altahona Simón Altahona, Simón Altahona, la relación del momento Simón estuvo por Apure, Gabriela Estuvo en Apure, estuvo en Colombia Y dice que la próxima, con esta semana, el día viernes, nombre de Dios A lo mejor viene y nos visita Simón Altahona Un abrazo ahí a la comunidad de los placeres El club de abuelos que está ahí también pendiente También tenemos aquí a la diputada Katherine Guanipa También está en full sintonía Dice Luis que maravilloso es esa niña Que es extraordinaria Y bueno, de pronto la vamos a ver También tenemos rápido por aquí de los aguacates La familia, aquí la tenemos familia Hernández Allá tenemos a Alexander Hernández También tenemos aquí, en la parte de Chile María Oropesa en Chile A través de Siembrate.com También tenemos una fiel que está en sintonía siempre Que es Michelle Osorio La tenemos desde Perú, Lima También la tenemos full sintonía Así que, ah bueno, y por aquí rapidito, rapidito Gui Allen Mis dibujos y trazos son hermosos Nos dice Ray León, del Estado Huayco Pero esta niña es algo fuera de lo normal Gui Allen, mis abrazos para ti, Gui También nos están invitando para el día Sábado 13 de enero Los esperamos allá en Delvaniere del Castrero Donde todos los años, más de 22 años Hemos tenido lo que es el bautismo De las aguas del castrero Para que ustedes, no solamente Samuel de los Morros Sino también todos los municipios de Gabriela Para que asistan la cofradía mayor Conjuntamente con todo el movimiento de cultores Vamos a tener lo que es la gran fiesta Ya se bautizan la cantidad de niños Que por supuesto los padrinos quieren llevarlos A la aire libre Se hace una obra de teatro Con lo que es la parte, en el momento que Jesús bautizó Juan, el bautista fue bautizado de su perdón Y ahí en ese momento Toda nuestra población de San Juan de los Morros Se diría así Así que invitados a este sábado 13 de enero En Delvaniere del Castrero ¿Qué me tienes, Gabriela? En este segmento ¿Qué me tienes? ¿Qué más vamos a saber y a conocer Entre nuestra invitada este sábado? Bueno Luis, más sorpresas Porque le digo que esta es una niña súper talistosa Y de verdad estoy enamorada de cada uno de los talentos Que hemos tenido por acá A Venezuela y su cultura Pero esto es de verdad una bendición Porque son talentos que Dios nos regala a cada uno de nosotros Y déjame decirles Que de verdad quiero felicitar a estos representantes Que tienen esta hermosa niña Porque son de verdad Porque de verdad desde un principio han amabullado Pues ya es un grupo comentando De que la niña inició en el mismo grupo A partir de los dos años que ve Y aparte de eso Inició también muy escrita El orquestos infantiles infantiles Desde los cuatro años de edad Y fue seleccionada A tocar violín a los siete años Y dice que con once años de edad Esta niña toca el violín espectacular Que sean entonces nuestros oídos Y la parte de los televidentes Que ya entonces la dejamos Que ya sea la que impresione Y la que escuche nuestro teléfono en casa ¡Gracias! 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 Que bonito, ¡qué bonito! Quiero decirle a nuestros televidentes Que mientras Gabriela conversaba Con este servidor Por supuesto Que esa melodía, ¿verdad? Ya estaba llegando a ustedes Y qué melodía tan extraordinaria ¿Qué melodía tan especial? Por eso es que uno siempre dice que lo bonito es que nos trasladamos a la naturaleza. Nos vamos de aquí, de este lado, de tener muchas veces presión, el estrés, el trabajo y oír solamente una nota musical y más de una niña como lo es, ¿verdad? Ángel. Ahora yo quiero que Ángel nos diga cuál es esa responsabilidad que tiene dentro de lo que es la parte de la orquesta, ¿no? Y yo incluso le conversaba, fuera detrás de cámara, conversaba con su representante, incluso de nuestro amigo Luis Herrera, el gerente general de orquesta sinfónica a nivel nacional y también de María, que está full sintonía también, nos mandó mensajes por aquí, nuestra directora también, que es la parte de la sinfónica aquí en el Estado Bálico y justamente escuchaba de que ella tiene una tarea dentro de lo que es la orquesta. O sea, vamos a que ella, que usted misma, bueno, Gabriela le pregunte, indague y que sea misma que se transmita a nuestros televidentes. Así es, mi amor, cuéntanos cuál es esa responsabilidad que tú tienes, que le estuvimos comentando ahorita, cuál es esa responsabilidad que tú tienes dentro de la orquesta sinfónica. Aparte que ella me dijo que era consentida, no sé, no sé, porque ella me dice, no, que ella era consentida, bueno, lógicamente debe ser la consentida porque una niña tan mojita como tú, consentida, pero no es consentida, ahora tú quieres, de usted no, no es consentida que sea ella, usted no, porque usted le dijo consentida a ella, ella le dice consentida a todo, no te preocupes, pero bueno, que sea entonces tú misma, diríate a los televidentes ahora. Bueno, primeramente con Chertina, soy la principal de Violín 1 porque hay Violín 2 y hay Violín 1 que le asignan al Violín 1 una partitura que tiene más coherencia, más sentido. En cambio, los de Violín 2 le asignan como lo mismo, pero es como la acompañante, la acompañante de la canción. Yo soy la conchertina, también sirvo, bueno, también cuando estoy en los conciertos, la maestra me pide para que los demás instrumentos vayan afinando, y si yo estoy desafinada, ella me afina. ¡Qué bueno! Mira acá, esto es, fíjense ustedes, realiza, es dibujante, tiene también lo que es la parte de la ejecución, porque yo digo, bueno, yo también toco el Violín, y lo toqué, ¿verdad que sí? Yo lo toqué. No, mentira, ella ejecuta un instrumento muy especial, y aparte de eso, ya dentro de breve, también tiene una gran sorpresa para ustedes, porque no solamente ejecuta el instrumento, sino que también los canta. Así es. Ok, entonces, fíjense, esa responsabilidad, esa tarea que ella tiene, es el enlace, es el control, es como se dice, porque más allá de que yo sea un poquito de la parte de cultura, fíjense que uno aprende cada día. Y es justamente eso lo que nosotros en nuestro programa, nosotros vamos a inducir lo que es Venezuela y su cultura, sus talentos, y que sean ellos mismos, para que nosotros en casa tengamos un libro abierto aquí, gracias a Siembra TV. Así que, mientras nosotros estamos aquí, ¿verdad? Este, nuestros televidentes están muy pendientes, nosotros vamos en la parte técnica, ahí preparando ya, porque nos va a regalar un pequeño tema. Algo que, así, por aquí nos están llegando mensajes, vamos a revisar, porque también tenemos aquí, este, recuerden, no dejen de suscribirse por YouTube, ahí tenemos ahí. Por aquí tenemos, saludos a Evelin García, desde Los Rosales, muchas bendiciones, feliz, retorno a tu nuevo hogar, a, bueno, a Londres, y aquí le están deseando a Evelin, lo vamos a tener pronto, bueno, así, en nombre de Dios, que van a retornar a Londres, se hace muy bien. Tenemos también el rapito por aquí, mientras está en la parte técnica, tenemos a Alberto Dal, Alberto Dal lo tenemos también fuera del país, con unos compromisos que está haciendo, lo tenemos por ahí en Chile, y nos dice que extraordinaria niña. Tenía mucho tiempo que no veía en una niña, de tampoco que edad, tanto talento. Así que, bueno, los aplausos para ti. Estamos con la parte de, no sé si que colocamos, que esté como eso, para que ella nos acompañe con lo que es la parte del canto. Así que, ya nos están preparando el acompañamiento, si quieres, coloca el violín por aquí, con los laditos, para que entonces nos regalen lo que es, esa entonación que nos va a cantar, ya vamos a ver. Pero bueno, yo los invito a ustedes a continuar, ustedes que me están escuchando ahí, a través de Renacer Guariqueño, a través del Movimiento de Fultores, ustedes aquí tienen 0412-546-5730, para que ustedes se nos pongan en sintonía, en contacto, y nosotros vamos a la comunidad, a cualquier municipio, nosotros vamos, y estamos plenamente seguros de que le vamos a fortalecer, a su niño, a su niña, y por qué no, al joven y al que está acumulado de edad. Así que, nosotros aquí, dentro de sorpresas y sorpresas, nosotros le tenemos, para que todos ustedes, tengan la participación, aquí a través de Siempre TV, por Inter Canal 7, y también nosotros, via streaming, por SiempreTV.com. Así que, sin más preámbulos, galera, nosotros vamos a nuestros teletestas, darles ese regalo tan especial, de complemento, de nuestra invitada, el día de hoy. Cuando no me digas. me canto a la mujer, de este pelo blanco, la que me da su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción, la canción que guardaba, dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. por eso, Madrecita, este día de tus santos, las estrellas del cielo, brillarán en tu luz. El canto de las aves, que el mundo y el viento, se abrirán a mi voz, para decirte, para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. ¿Qué es lo amor de Dios? Señor, qué bueno, qué bueno, qué bonito, qué bonito, excelente. Que los aplausos se hagan sentir, estoy seguro. Bueno, ya pues aquí tenemos a Amberley. Saludos, excelente programa, éxitos, y bendiciones para mi querida Amberly que Dios siga iluminándote y llenándote de sabiduría Jaime Golintriano ¿lo conoces? no, bueno, pero tiene muchas aquí aquí tenemos otro mensaje más linda interpretación Dios le bendiga a esta hermosa niña de parte de ya de la organización Los Placeres que bonito por aquí tenemos más también tenemos aquí del sector de Amorera Francia Correa Francia, eres extraordinario Francia la profesora, hace poco también estuviste en España hemos tenido la visita anteriormente en órbita cultural, por supuesto, estuviste aquí te esperamos te esperamos Francia, seguimos estás en full sintonía te manda la profesora Francia Correa te manda felicitaciones y bueno, aquí tenemos también a Xiomara de Paua Xiomara la tenemos allá en Puerta Negra una fundación también que le ha dado mucho a lo que es la parte de San Manuel Morro tenemos el agradecimiento muy especial a la gente de Alta Gracia de Onitu con Monaga Lady Solórzano Lady Solórzano está en estos momentos en Perú nos manda saludos muy especiales su hermano está en Alta Gracia conjuntamente con un grupo de personas que en estos momentos están full sintonía nuestro amigo Reyes allá bueno es en este segmento que nos toca ya nuestra invitada especial dar un mensaje corto, preciso que salga de tu corazón tan lindo que es porque tienes un corazón muy bello tienes una humildad y sobre todo tienes un gran talento y que Dios el arquitecto del universo te siga bendiciendo estoy seguro que muchos niños van a ser tu ejemplo las cámaras son tuyas para que te despidas y que esto no va a ser la última vez este es el inicio y el comienzo de nuevas visitas para tu programa Venezuela y su cultura bueno nos vemos este bueno muchas gracias por esta oportunidad que me dieron y también gracias a Dios primeramente muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa de verdad muchas gracias que bonito que bonito y bueno que los televidentes no se despeguen de ahí porque ya en breve momento continuamos con mucho más de Venezuela y su cultura ya regresa Venezuela y su cultura siembra TV más cerca de ti y su energía y su naturaleza y su endpoint que las Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti A continuación, espacio publicitario Siembra TV más cerca de ti Por el 14 de marzo en el pueblo San Juanero Está un taller vergatario, se los informa el guerrero Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Cualquier falla en su vehículo, cáigale sin desespero Que de ahí saldrá satisfecho, compruebenlo compañero Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Multiservicios El Negro Todo lo relacionado con problemas en su vehículo Tenemos servicios de escáner, limpieza de inyectores Frenos, motores, cajas Mejor dicho hermanito Mecánica en general Agile se pa' allá famita Y se convencerá Multiservicios El Negro en Mecánica el primero Me voy a la farmacia Oíste Chao hijo, nos vemos más tarde Chao papá Hola Manuel, buen día Hola Alejandra, ¿qué te hace por aquí? Ay Manuel, debéis a verle al médico Tiene días sin ánimo y con fiebre ¿Tendrás ese término fe? Ya vamos a ver qué tenemos Te tengo algo mejor Ya te lo busco Hola, soy el Dr. Fénix En esta oportunidad tengo dos opciones para ti Una son los dulces y otra el acetaminofén ¡Mira mamá, un buen cliente! No, yo no soy un pollo, soy un fénix Parma sea fénix, pa pa pa, parma sea fénix Parma sea fénix, pa pa pa, parma sea fénix Parma sea fénix, pa pa pa, parma sea fénix ¡Oh sí, el fénix bailarín! ¡Ay! Poniendo fibra de abajo hacia arriba Es el coro de Inter que arranca y te dice Me interesa Estar conectada todo el día me interesa Ver series con la familia Y conectar a mi tía Teresa Me interesa Jugar online desde casa me interesa Y seguir a ser famoso Es adictivo Es adictivo Y me interesa Todo lo que te interesa Hazlo con la fibra de Inter Aquí estamos, mi presidente Nicolás Maduro Estamos desde la comunidad del Mahó Desde el Mahó de los Maduros Capital del Estado Juárico Recibiendo nuestro primer despacho de gas Gracias al buen gobierno del 1x10 Gracias a la direccionalidad De nuestro gobernador José Vázquez Gracias a Medivisa Arac Comunal A que estamos Cerrando un 2022 de éxito Y empezando con un 2023 de grandes victorias Señoras y señores Aquí en la Villa Olímpica La Tienda del Pintor Epa mi gente querida Estimado constructor Y a cualquier interesado Que trabaje con color Venga y visite en San Juan A la Tienda del Pintor Que aquí se la recomienda El Guerrero del Factor Con la vista de los morros Llega el viento refrescante Mientras que bajan a chorro Del castrero aguas danzantes Finaliza el espacio publicitario Siembra TV Más cerca de ti Continuamos con Venezuela y su cultura Siembra TV Más cerca de ti Y bueno continuamos En Venezuela Que extraordinario Y yo le estoy comentando a la Villa Que estoy súper emocionado Han llegado mensajes De cualquier parte del mundo Atravesando fronteras Nosotros seguimos Revisando los mensajes La Andes de Cumberto Justamente Nos vuelve otra vez a escribir Y nos dice Bueno Continúen así La idea es Fortalecer Nuestra cultura Y nuestro acervo cultural Aquí estoy haciendo el trabajo Con nuestros niños Con nuestros semilleros Y la próxima semana Luis Mota Su persona Textualmente Me invitó Me invitó Para el programa Bueno Larry Este es tu casa Igualmente Él se lo comunicó A Freddy Herrera Y a todos Todos los Cultores Que de una u otra forma A nivel de los 15 De los 14 municipios restantes Están haciendo el trabajo Nosotros muchas veces Vemos Es verdad Una casa de la cultura Vemos las cuatro paredes Con diferentes manifestaciones Pero en las comunidades En las comunidades También hay personas Hay eros anónimos Que hacen el trabajo a diario Y yo invito A esos eros anónimos A que de una u otra forma Se comuniquen Porque no El 0412 Gabriela 546 5730 Y ustedes Nos inviten Y nosotros vamos Hasta el lugar Que ustedes quieren Así que los patrocinantes Los futuros patrocinantes Prepárense Para seguir apoyando Nuestros talentos Aquí tenemos Un saludo muy especial De la gente De Banco Obrero Sector 4 Pues ya tenemos Al apoyo De Banco Obrero Daniel Pais Nuestro cantautor El cual Felicita también A Pedro Luque Por permitir Que este programa Continúe Porque es la manera Para tener ventana De nuestros talentos En todo el estado Bueno Nosotros vamos A continuar Toca en este segmento Presentar a una artista Muy particularmente Gabriela Te puedo decir Que para mi Es un placer Un honor Como también Detenerla En compañía De su familia De su esposo Su hijo Hace mucho tiempo En el liceo Juan Germán Rosnieve Tuve la oportunidad De compartir En un liceo Cuando usted también Ganó muchas bandas ¿Verdad? Así es Gabriela Y tenemos una sorpresa Por ahí Mire que ya Se nos acerca Carnaval Y justamente Los carnavales No lo voy a decir Voy a esperar Que ustedes Mismo Descubran ¿Qué pasará Con Gabriela Y nada? Mire que Venezuela y su cultura Nos aparta De los paparazzi De las farándulas Hay varios segmentos Que nosotros vamos A estrenar En el próximo programa Donde tenemos El efeméride Donde tenemos Hablar de las regiones Vamos a hablar De las distintas regiones De Venezuela Para que ustedes En el mundo Conozcan Nuestras tradiciones Nuestras costumbres La gastronomía Vamos a tener En presencia Y si aquí Por eso es que De pronto Algún patrocinante Quiera dar Conocer Sus dulces Bueno Contáctenos Y nosotros A muy Pero muy Muy Pocos Aportes Ustedes Se convierten En nuestros patrocinantes Entonces Estaba hablando De ese personaje Que compartió Conmigo En los estudios Que hoy El día Mantiene Lo que es La parte De las artes Plásticas Del arte Del dibujo Y que Bueno Tenemos Algunos Anécdotas Y que Además de eso En su visita Porque ella Es volviendo De esta Guadalco De Gabriela Pero En estos momentos Está en Londres Y yo no quiero Seguir hablando Más Sino que Sé ella misma ¿Qué te parece Gabriela Si tú la presentas? Así es Bueno Queremos Recibirte Con los brazos Abiertos Acá A tu casa Siempre TV Venezuela Y su cultura Y pues Ella es Evelyn García Bienvenida Bienvenida Gracias Muchísimas gracias Hola Bueno Para mí Es una sorpresa Muy bonita Haber tenido La oportunidad De presentarme Con ustedes Muchísimas gracias Luis Nosotros nos conocemos Hace muchísimo tiempo Estudiamos juntos En el Don Germán Y tuve la gran oportunidad De compartir con él La parte de Artes Plásticas Que desde niña Siempre he estudiado Y me ha fascinado Y que hasta el sol de hoy Todavía lo sigo haciendo Básicamente les puedo comentar Que soy acá De San Juan de los Morros Hace más de 19 años Hace más de 19 años Me fui a Londres A estudiar inglés Y básicamente Me he quedado Todos estos años Y he hecho vida allá Pero no olvido Mis raíces No olvido Mi gente Y constantemente Estoy viniendo A mi pueblo Acá tengo mi familia Mis amigos Que realmente Nunca lo he olvidado Que bueno Ahora Ya que comenzaste Esa conversación Por supuesto Antes de comenzar Indagar En esas anécdotas Y también Pero queremos Que tú Nos des tus impresiones Con respecto a A Belén A Belén Se nos presentó hoy A Belén En la parte de Artes Plásticas En la diversidad cultural El día de hoy Esto es diversidad cultural Fíjense que no solamente Tenemos aquí Igualico Y en Venezuela Arpa Cuatro y Maracas Tenemos manifestaciones Como en la percusión El tambor Tenemos los diablos Aquí lo tenemos En Alta Gracia O Ditúco Tenemos el baile El jaballero Tenemos los artesanos Y tenemos Los artistas plásticos Ahora Que impresión Te dio A Belén Espectacular Espectacular Me parece una niña Impresionante Tiene un talento Nato De ella O sea Ella Básicamente Se ve que Lo que pinta Es lo que siente Habla mucho Expresa mucho Con el color Juega mucho Con Las tonalidades En su pintura Los ojos Me impresionaron La forma En que ella Pinta los ojos La manera En que ella Se expresa Siendo una niña De 11 años Para mi fue Impresionante Escucharla Cantar Después pasa También A tocar el violín Y La felicito Y me parece Que Mi consejo Para ella Es que Siga haciendo Lo que Escuche su corazón Como lo ha venido haciendo Porque Todo lo que Ella ha expresado Esta noche Ha sido Muy de ella Ha salido Muy de su corazón Y eso Se nota O sea No es necesario Muchas palabras Como para Para que Todos hemos Dado cuenta De como esta niña Tiene ese talento En ella Y Bueno Mi consejo Es que Lo sigas haciendo Que Escuches a tu corazón Que Sigas trabajando En ti misma Y Bueno Que busques Toda esa Inspiración Que tienes Ahí dentro Que juegues Con todo ese Entre esos Colores Con los que Tú estás jugando En este momento Sigues jugando Con esa imaginación Y bueno Te esperará Muy Grandes cosas Muchísimas Es así Es así A vos Siguen llegando Mensajes De familiares De Ambelin Y es una gran verdad Ambelin Cuando Uno tiene El conocimiento Y uno ve Esa Esa Esos polores No tan fácil A mi En realidad Yo ahorita Estoy aquí Y a mi Como se dice Si el corazón Tiene auditos Ahí Eso están saliendo Unas lagrimitas Ahí Porque Es una impresión Es algo tan bonito Es expresa Lo que siente Tiene una dulzura Y es justamente eso Nosotros aquí estamos Para darle Todo el resguardo Todo el apoyo Es muy difícil Y lo digo De ver Unas tonalidades Una difuminación Tan Casi perfecta A tan poca edad Y fíjate Belín Que a los dos años Nos comentaba Que fue su primera experiencia En la parte De la gente En práctica Ahora Belín Fíjate Este Para socializar Un poco más Y es algo Que nuestros Sanjuaneros Conocen Y han visto Gabriela Y tuviste la oportunidad Gabriela De verlo Hace poco Este Tenemos una anécdota Con respecto A un patrimonio En lo que es La parte de artes plásticas Dentro de San Juan De los Moros Ese patrimonio Ya tiene Eso fue del año 89 Se ha mantenido Este Recuerdo Que fue Un artículo El artículo 27 ¿No? Si Y que de pronto Bueno En ese momento Teníamos ¿Qué? Teníamos ¿Qué? 14 ¿Es un pantilamá? Si Estamos niños Pero los dos Justamente En esa Unidad En ese En ese objetivo Como es La artes plástica El dibujo A mí Hoy por hoy Bueno Si Me ha dejado Me alegra enormemente De que mantengas Allá El nombre El nombre De Venezuela Muy en alto O sea No Te has desprendido Lo que es Lo que nos prometió Me prometió Gabriela Nos prometió a nosotros Este Enviarlos Material De sus dibujos Este Ya por supuesto Será para la próxima El próximo programa Nosotros pasaremos También material Bien realizado Muy bonito Gracias Así que Los trotan y vente Quiero que seas tú La que comente Sobre esa anécdota Mire ¿Qué les va a gustar? Con decirle Que cuando usted Está en un desierto Bueno Nosotros que no Tienes nada Para dibujar En ese momento De dónde tomar Tenía unos 14 15 años A ver Qué fue lo que hicimos Yo creo que Es más recuerdos Pero que también Nosotros tal evidentes Que conozcamos Un poquito más El Luis Mota ¿Verdad? Porque no Pues Y Evelina García Bueno Nosotros Recuerdo Que cuando nos Pidieron por el Artículo 27 Que teníamos que Hacer alguna actividad Para la comunidad O para el Liceo Horrocio El profesor Somoza En aquel momento Que en paz Descanse Me dice Bueno Tú pintas Entonces ¿Por qué no Nos pintas Un mural Y hacemos Algo acá? Y entonces Luis me dice Bueno Pero vamos A hacerlo juntos Vamos A hacerlo juntos Y dice Wow Yo no he pintado Un mural Sino he pintado En óleo Pero a una Dimensión diferente Entonces Entonces él Era el encargado De hacer la parte Del dibujo Cuando yo Vuelvo que él Saquen una moneda Para buscar el escudo Que era lo que Íbamos a pintar Y dice Pero ¿Cómo Vamos a hacer? Y dice Bueno no sé Pero ahí va a salir Y bueno Entre eso Fueron entre risas Y llantos Y de todo Pasamos muchas mañanas Recuerdo Los sábados Y los domingos En el Mercado Libre Afuera Y nosotros pintando Porque teníamos Que terminar el escudo Antes de la fecha De la graduación Así es Cuando nos íbamos a graduar Y de aparte de ese Teníamos Otros dos murales Que hicimos Que fueron los que Estaban cuando En el auditorio Cuando nos graduamos Es correcto Es correcto Que bueno Que bueno Y ustedes En el Juan Omar Rosanía En el segundo año De ciencias Gabriela Como te dije Todos Quien no lo ha visto Desde el año 89 Se ha permanecido Le agradecí A los grupos De la directora Del Rocio Que cuando se Puedes hacer cualquier Retoque Y eso Bueno Lamentablemente Ahorita Que me llames Tienes que retomar Pero bueno En la próxima visita Justamente Para nosotros Hacer el retoque Eso es algo Muy importante Para que ustedes Sepan Desde cualquier Partia de Venezuela Que tenemos Que respetar La autoría De Quizás En ese momento Éramos Unos jóvenes Pero jóvenes Que en el Tiempo Se han mantenido Y como tal En mi responsabilidad En la parte cultural Hay que resguardar Su patrimonio Si hay que modificar Cualquier cosa Hay que comunicarse Con el autor Es algo de respeto Es algo de valor Y bueno Si fue verdad Una moneda No tenía No tenía los dibujos En ese momento Una gráfica Donde yo fijarme Bueno Pero saqué Una monedita Y de ahí Esa monedita Hice el trazo Y te felicito Porque quedó Muy bien Muy bien Igualmente Yo la felicito Yo me dejo Más a la parte De pintura Pero realmente Luis fue El autor De lo que fue La parte de dibujo Y del diseño Del dibujo Con mi hermano Rosio Con el profesor Emilio Biceño Que es mi inspiración Le mando un gran saludo Si está en sintonía Y cuando yo estaba En quinto grado Que fui al colegio Santo Ángel Comencé a pintar Con una monjita Que se llama Aderman Esther Y ella me postuló A un concurso Que era Que yo tenía que Trabajar algo Con la naturaleza Yo soy Amante de los animales Amante de los gatos De los animales En general Y de la naturaleza Y me tocó hacer La naturaleza muerta Eso lo hice Con Andrés Eloy No sé si Sí, sí Todavía está Aquí en la calle Un saludo a Andrés Eloy Un saludo a él también Entonces Esa parte Me impactó muchísimo Porque tuve que pintar La naturaleza Que tanto me gusta Pero pintarla Prendida en fuego Y tuve que también Poner una vaca muerta Como el objetivo De ¿Sabes? Como expresar De que Esto es lo que No debemos hacer Fue como una pintura De protesta Y siempre me quedó Marcado Eso fue para mí Como muy Me veré Claro, también Y llevará a la reflexión Este caso Que nos está comentando Evelyn Pues En estos tiempos De Este tiempo de verano Pues a tener Un poco de conciencia Y no a quemar Nuestros árboles Nuestros patrimonios Porque recordando Algo muy importante Que las plantas Son las que nos Generan el oxígeno Y es un ciclo Como un ciclo de vida Donde nosotros Respiramos el oxígeno Que ellas Nos prestan Y bueno Y así sucesivamente Ya lo limpian Y así Entonces Es de conciencia Porque si nosotros Quemamos Nuestras plantas Si nosotros Quemamos Nuestros parques Si nosotros Quemamos Si nosotros No estamos dañando Nada más Nuestro oxígeno Sino una vida Si no estamos dañando Cualquier cantidad De animales Así como lo ha comentado Evelyn Que pintó también Esta vaca Y bueno Y no es una vaca Sino muchos animales Así que bueno Que bueno Para mí tenemos Full sintonía también Adriana De nuestros Los morochos ¿Verdad? Los morochos Que estuvieron aquí Este año 2023 Donde antes De la De FUTPOWA Este Donde está Nuestro sector De discapacidad Yo le digo No discapacidad Evelyn Nosotros tenemos aquí Una Una fundación Que justamente Se encarga A las personas Con alguna Este Condición Yo digo Especial Muchas veces No ven Pero desarrollan Otras habilidades Y son grandes Cantantes Justamente ya Antes de culminar Este mes Se da inicio A lo que es La voz Del sector De discapacidad Donde Un grupo De instituciones Van a dar Todo el apoyo Así que Adriana La próxima semana La vamos a tener Bueno Evelyn Este Queremos aquí Entonces Más allá De ese mensaje De inicio Este Como artista Plástico A todos esos Semilleros Jóvenes Los que tienen La juventud Acumulada Porque Muchas veces En la tercera edad Sí Pero Es juventud Acumulada Son experiencias Y nos convertimos En libros Y justamente Hoy tenemos Un libro aquí Como es Rebelín García Que ya Es una artista Internacional Porque ya la tenemos En Londres Fijando Aparte de su familia Se fue A estudiar En inglés Pero también A poner su granito Y su cultura Allá en Londres Así que Un mensaje Para todos los televidentes En especial A esas personas Que están allá En Londres En todas partes Con nosotros Gracias a Dios Atravesamos fronteras Y este año 2024 Vamos a continuar ¿Vale? Gabriela Así es José Belín Las cámaras son tuyas Bueno Muchísimas gracias Lo primero que te Quería decir Es Darte Como darte las gracias Por este momento Por Haber Permitido que Yo pueda Expresar un poco De lo que Lo que Yo estoy haciendo En Londres Lo que he estado Lo que hice aquí en Venezuela Y te felicito Porque realmente El programa Me encantó Me fascina Lo que estás haciendo Por el país Lo que estás haciendo Por el Estado Nunca habíamos tenido La oportunidad Así de Por lo menos Desde niña Yo no tuve La oportunidad De tener Tanto medio Como para expresar O para desarrollar Lo que yo Estaba haciendo Acá En el pueblo Y ya veo Que por lo menos Esta niña Tan talentosa Se le está dando Esa oportunidad De que ella Puede expresarlo De que todos Sepamos De que todos La apoyemos Y esto es parte Para ella De su motivación Y bueno Invito a todos A todo el que Tenga Ese Esas ganas De pintar O de expresarse De alguna u otra manera Que no sea Simplemente Una conversación Puede ser A través de la música A través de la poesía A través de la pintura Que lo haga Que lo haga Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que mensaje Que bonito Bueno Gabriel Siempre llega Un momento En el cual No queremos Pero Estamos seguros Que vienen Mejores programas Cada día Nosotros Bueno Menos que ayer No perdón Mejor que ayer Pero menos que mañana Así que bueno Gabriel Las cámaras son tuyas Gabrielita Bueno Así el mismo Está primeramente Agradeciendo a Dios Como se te lo dije En el inicio del programa Porque a él Es quien debemos Este La gratitud infinita Y pues agradecer También a nuestros Camarógrafos A los máster A Jessica Dimas A Frequena A Jairo de la Rosa Y pues A esas personas Importantes Y especiales Que hacen que nosotros También estemos acá Presente Dándoles lo mejor De los talentos Que nosotros tenemos Acá en Venezuela Y bueno Seguir nuestros sueños Seguir estudiando Reforzando los valores La humildad La empatía Que son dos valores Muy importantes Y sobre todo El amor Que es el que entrelaza Todos esos valores No se olviden De seguir Nuestras redes sociales Arroba GabyPiso Y en G.I.E.R Así es Y bueno Agradeciendo a mi gente Por continuar Ahí en casa Les invitamos Martes y viernes De 8 a 9 Y recuerden Se va La luz Ustedes buscan Por su dato Se conectan Y busquen Y suscríbanse En Youtube Por supuesto Ahora en Venezuela Y su cultura Nosotros aquí Agradecemos Bueno Este servidor También No miran Aquí Siembren amor Porque nosotros Sembrando amor ¿Qué vamos a cosechar? Amor Siempre Lo he dicho El talento Puede tenerlo Pero lo más importante Es la humildad Hemos tenido Grandes historiadores Que no han dejado Grandes escritos Y en todos Y en todos Dicen Es la humildad Nosotros Vemos muchas veces Como dicen Las manzanas Muy bonitas Pero dentro Los corazones Muy malos Y yo quiero Que se multipliquen Esas manzanas Hermosas Y sobre todo Y sobre todo De las mujeres Y por eso Siempre lo he dicho Las mujeres Es la bendición De este mundo Con ustedes Conoce que el nombre De nuestro país Venezuela Y el corazón De Venezuela Es huárico Y es por eso Que los invitamos Para la próxima semana A sintonizar nuevamente Y ya Bueno El viernes Los esperamos El día viernes A las 8 de la noche Y la próxima semana Seguimos Nuestros anunciantes Futuros Bueno Los esperamos Para que sigan Apoyando Nuestros grandes talentos Así que Será Hasta el día viernes Como nuevamente Continuaremos Con todo este grandioso Equipo De Venezuela Y su cultura Con Luis Mota Y Gabriela Hinares Con Luis Mota Siembra TV Más cerca de ti Siembra TV Más cerca de ti